Un poco, la voz está algo complicado. Seguimos con otros temas y les contamos que Aldo Cornejo, actual diputado y candidato a senador por la quinta región, manifestó su extrañeza y preocupación por la demora en el inicio de la construcción de las obras del Centro de Formación Técnica de San Antonio, el cual en un principio debería comenzar este año para funcionar el 2018. El diputado y candidato a senador por la quinta región, Aldo Cornejo, se refirió sobre el estado de avance del Centro de Formación Técnica de San Antonio. El cual se ha retrasado en el comienzo de sus obras. Voy a ser muy franco, desconozco la razón o no entiendo la razón por la cual el CFT de San Antonio no ha comenzado, porque hace ya bastante tiempo yo tuve la posibilidad de conversar con el rector de la Universidad de Playa Ancha, de la UPLA, que es la institución encargada del CFT de San Antonio de los Andes, y el CFT de San Antonio no tenía ninguna dificultad para partir, desde el punto de vista económico, cuestión que sí tenía el de los Andes, que ya quedó resuelta. Y la confección o la construcción de la malla curricular, en el caso de San Antonio, estaba terminada. De manera que desconozco la razón por la cual no se haya llevado a cabo, no haya comenzado la obra del CFT de San Antonio. CFT que pretendía comenzar sus obras este año para entrar en funcionamiento el 2018, con un total de 1.500 matriculados y el desarrollo de 12 carreras. Ante lo cual, Aldo Cornejo manifestó su extrañeza por la demora en el comienzo de la construcción del Centro de Formación Técnica. La provincia de San Antonio, y en particular esta comuna, no tiene establecimiento de educación superior, y el CFT, el Centro de Formación Técnica, puede tener o puede constituir una muy buena solución para los jóvenes de San Antonio, sobre todo considerando que ya para el año 2018 se estableció, se aprobó la gratuidad en los centros de formación técnica. De manera que es una doble buena noticia para San Antonio. Tener un CFT cuando éste termine, y tener una cantidad de jóvenes importante que va a poder acceder a estudios superiores gratuitamente. Emblemática obra para la provincia que espera su concreción en los próximos meses, y será un verdadero aporte para los jóvenes de la provincia del litoral de Los Poetas, que podrán acceder a educación superior en su zona, y así no trasladarse hasta otras regiones del país.